Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa Contigo de Comarcal Televisión, el último que vamos a hacer antes de entrar de lleno en esta Navidad 2018 que vamos a despedir y 2019 que vamos a recibir con mucha energía y alegría, como no, el equipo entero de Comarcal Televisión con todos ustedes que nos siguen cada semana y que son fieles testigos de todo lo que sucede en la comarca del Guadalentín. Voy a pedir, bueno, para empezar voy a dar la bienvenida a nuestro invitado y luego os voy a enseñar algo muy especial. Javi García, buenas noches. Buenas noches, Ángela, ¿qué tal? De nuevo vienes a darnos mucha envidia. Muchísima, lo prometo. No, pero no hace falta que lo prometas, pero ¿cómo es posible? Sí, la verdad es que... Que tantos sitios se coma tan bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Se come muy bien en Murcia, ya te lo dije. Y acabas de empezar y ya todo el mundo habla de ti, ya en estos días ya sabes que se busca sorprender, que si el amigo o el familiar que viene de fuera, que si te apetece invitar a alguien en un sitio muy especial, pues ya todo el mundo te está invitando. Pues mira, me alegro muchísimo. Para mí es muy orgulloso y eso significa que estamos haciéndolo bien. Oye, ¿cómo te has encontrado en el estudio de Comarcal hoy al llegar? ¿Todo normal? Ha sido una sorpresa para mí porque he visto todo lleno de juguetes y estamos sorprendidísimos. Bueno, solo se ve una parte de los juguetes que tenemos aquí, pero vamos a empezar con la sección de Javi y yo a lo largo de la noche les explico qué hacen estas enormes bolsas aquí, para quién son y sobre todo lo más importante, qué reyes magos lo han traído aquí a los estudios de Comarcal Televisión y además lo hemos grabado todo para que quede reflejado la solidaridad de un colegio que está muy cerquita, muy cerquita de nuestro plato. Bueno, Javi, vamos contigo. Has estado en muchísimos sitios desde la última sección, pero te toca siempre elegir uno de ellos para poder compartirlo aquí y el resto, si quieren saber más, tienen que estar en El Bloguerico, en tu página de Facebook y en todas partes que estás. Muy bien, pues sí, tienen que meterse en elbloguerico.com, que es nuestro blog, o en nuestra página de Facebook, El Bloguerico. La verdad es que estamos llegando a 3.000 seguidores, vamos a hacer dos meses la semana que viene, era increíble pensar eso y nada, seguir disfrutando de los restaurantes de Murcia. Qué bien, qué bien. Bueno, a ver si te decides a llevarnos un poquito, o sea, no todo para ti, hombre. Lo estoy pensando, venga, sí, un día de estos lo llevo conmigo, pero bueno, hoy os voy a dar una sorpresilla al final. Mira, yo te digo una cosa, para todo hay que valer y tú también para esto tienes un don, porque eres una persona que te gusta comer, que valoras lo bueno, pero que tampoco eres un glotón que engulle todo lo que se pone, entonces esto te facilita también a la hora de comentar a los demás, de enseñarle, porque claro, si fuese yo, es que no da tiempo de enseñar el plato. Es verdad, de hecho la gente, cuando les digo que no me gusta comer, no se lo creen y es verdad, no me gusta comer, me gusta comer bien. Nunca he sido un glotón, nunca he sido de comer mucho, por eso disfruto tanto de los restaurantes, porque es una cocina muy selecta, que es lo que nos gusta. Y estos días de Navidad, de estas fechas, ¿qué es lo que más te gusta? Pues a mí de estas fechas, la verdad es que compartir con los compañeros, con los amigos, con las familias, para mí es un placer, desde pequeño siempre me ha hecho ilusión celebrar mi cumpleaños, pero lo de la Navidad para mí es muy bonito. Pero un plato que te guste para esos días, con el que se te pueda conquistar. Conquistar a mí, yo soy muy amante de los huevos rotos con jamón. Fíjate. Un plato muy sencillo, pero si le añade un poquito de foie fresco, le añade un poquito de pimentón dulce, que el jamón sea ibérico, un poquito de estrufa, rayada, quizá da en el clavo conmigo. Yo tengo la sensación de que algo va a suceder contigo, y es que sí, los restaurantes te van a abrir con los brazos abiertos, para que conozcas todas sus aventuras, desde sus cocinas, su historia, sus tradiciones, en qué se basan para elaborar sus platos, pero también va a pasar que el resto de sus amigos no va a querer invitarle a nadie. Porque te vas a poner tan selecto y tan meticuloso con lo que se te sirva, que yo creo que te van a recibir en la puerta de casa y te van a decir, bueno, venga, ¿dónde nos llevas? Ya me pasa, ya me pasa. Sí, ¿verdad? Sí, sí pasa, sí pasa. Pero bueno, es lo que hemos elegido hacer, y ya te digo que muy contentos, muy felices, y mi familia está súper contenta. Normal. Yo parece que te estoy viendo, ¿no?, oliendo ahí en casa del amigo. Sí, sí, soy muy crítico. Y poniendo en antecedentes. En los restaurantes no soy muy crítico, pero cuando salgo a comer fuera con la gente, me pongo así en plan, no me gusta. ¿Y en casa te atreves a hacer algo? En casa yo tengo un curso de chef que hice a distancia hace unos años, pero me gusta tanto comer fuera que, de verdad, valoro muchísimo a los profesionales que lo hacen, valoro los horarios que tienen, las horas que echan, lo que se esfuerzan en hacer un menú degustación por un 3B, como se llama, de bueno, bonito y barato. Y la verdad es que estoy con eso súper obsesionado y todo de mi región de Murcia. De verdad que hemos recibido peticiones de otras provincias, de Orihuela, de Alicante, de Almería, pero no queremos movernos de aquí, que era nuestro compromiso con la gente, y aquí seguimos. Muy bien. Hoy nos llevas a un lugar con tantísimo encanto. Sí, hoy os trasladamos de Tablas, en Totana, uno de los, para mí, de los mejores restaurantes que hay. Desde luego, que sí, ¿y el enclave? Pues el enclave, decidimos un poquito de la Santa de Totana, y ya está, ahora lo veréis. Pero es que traes lo mejor de vuestra tierra, de vuestro lugar. Sí, va a haber más sorpresas con ese enclave, con esa zona. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Cómo lleváis el tema de la lotería? La lotería, muy bien. El décimo ya se ha sorteado, ha llegado a más de 18.000 personas, creo, el alcance. O sea que por alguno de vosotros habrá pasado, y muy contentos con la premiada y muy felices. Esta mañana hemos hecho otro sorteo, otro sorteo de la cesta de Navidad, y muy bien. Vale, pues yo no te voy a dejar que te lleves nada de lo que hay aquí, luego te contaré qué es, pero vamos, esto no se mueve hasta que vengan de Cruz Roja a llevárselo. Dale paso a tu vídeo que estoy deseando. Pues vamos con de tablas, espero que os guste, y nada, allá vamos. Teleespectadores de Comarcal TV y del programa Contigo, nos encontramos en la falda de Sierra Espuña, junto al monasterio y la ermita de Sant'Ulalia, y impresionante el paisaje, no podemos decir otra cosa, desde este paraje tan precioso y emblemático de Totana, nos dirigimos a Totana, al restaurante de Tablas, a ver qué nos cuentan. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos en de Tablas, por fin. Hemos llegado y vamos a hablar con Luis, para que, a ver si nos atiende. Vamos a conocer la cocina de de Tablas, y a su jefe de cocina y propietario, Luis López. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nada, gracias por recibirnos. A vosotros. ¿Qué nos va a...? Bueno, mira, Javi, me pillas preparando unas tapas de las más típicas que hacemos aquí en de Tablas, siempre buscando una cocina mediterránea, y con toques un poquito japón, digamos, un poquito de asiento. Siempre es lo que está un poquito de moda. Perfecto. Pues nada, vamos a tomar asiento, vamos a disfrutar de la cocina de de Tablas, nos van a explicar un poco sus cosas, sus entresijos, que es lo que más nos gusta de las cocinas, que para nosotros es un referente regional, un referente local, por supuesto, y que si pasáis por Totana, pues no olvidéis reservar. En el bloguerico.com, pues tenéis el teléfono y lo tenéis todo. ¡Qué lujazo! De Tablas nos presenta sus tres mejores platos. Aquí estoy con el tataki de atún, y con el chat de Murciano. Bueno, Javi, pues yo vengo por aquí con el apetitivo, ¿vale? Con nuestros caballitos modernos, que nosotros mismos no hemos hecho, con la pasta arriba estuvieron bien crujentes, y ahora en el último momento lo vamos a rematar con nuestra reducción de soja dulce, ¿vale? Que nos va a aportar el toquecito salado. No sé si veis la panorámica, pero sencillamente increíble. Mirad que tres platazos. Bueno, Javi, pues yo creo que no lo dejamos con un vino. Muy bien, una copita de vino. Venga, vamos allá con... De la tierra siempre. Un fumillo. Y nada, y a brindar. Muy bien. Perfecto. Bueno, Luis, pues un poco cuéntame cómo nació de Tablas. Bueno, pues la verdad es que ya estamos aquí cinco años, y además precisamente en esta semana, el 4 de diciembre, celebramos nuestro quinto aniversario, y muy contentos. Muy bien, mucho trabajo, mucho trabajo. Sí, la verdad es que sí, no solamente por parte de los totaneros, sino que cada vez más es gente de fuera la que viene a visitarnos, y nosotros encantados de, sobre todo, recibir a esa gente que viene de fuera de Totana a conocernos a nosotros, y, por supuesto, también al bonito pueblo, a bonita ciudad que tenemos. Bueno, pues ya me comentaba Luis que viene muchísima gente de toda España, gracias a todas las aplicaciones que hay ahora actualmente, y bueno, y a la calidad de sus platos y lo que han demostrado estos últimos cinco años. Luis, ¿cuál es tu plato preferido? Sinceramente, no es un plato porque yo soy amante de las tapas, y cada vez que me siento con la familia, con los amigos a una mesa, nunca me gusta ir a un plato, sino, como estamos haciendo hoy tú y yo, Javi, irnos a sabores distintos y siempre combinaciones de mar y de tierra. Perfecto. ¿Tu cocinero preferido? Bueno, estamos yo creo que en el país que mejores cocineros hay del mundo. Pues, sin duda alguna, la escuela vasca, ahora mismo en Icoacha, o hace poquito tuve la oportunidad de estar con Andoni Luis Aduri, y, bueno, así que por toda España, porque si decimos el norte y nos olvidamos del sur y va a venir Ángel León, el chef del mar, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver un poco los tres platos que nos has presentado. Quiero saber un poco también el orden, el orden que tú seguirías y que me expliques un poco cada uno y lo vamos a ir probando. Pues, mira, nosotros, este caballito moderno, que lo que hemos hecho ha sido preparar la gamba con la pasta bril, para obtener un buen crujiente, siempre lo utilizamos en los entrantes, en los aperitivos. En continuación sería el tataki y nosotros, uno de nuestros palos fuertes, siempre proponemos acabar estas comidas con una de nuestras carnes a la brasa. En concreto, la pieza del chato murciano, pues, yo creo que es un guiño a nuestra gastronomía murciana y a nuestras tradiciones y que, gracias a Dios, últimamente se está recuperando muchísimo y nosotros también queremos poner nuestro granito de arena ahí, en esas tradiciones murcianas. Bueno, pues yo, con tu permiso, y con el de todos los telespectadores, vamos a degustar el caballito. ¿Dónde te transporta este caballito? ¿Qué te sugiere? Bueno, nosotros siempre buscamos un poquito la fusión de la cocina mediterránea, en concreto el caballito de estapa murciana, después de la marinera, por supuesto, y con la reducción de soja lo buscamos en un toque un poquito más asiático, pero siempre buscar darle una vuelta a la gastronomía típica murciana. El toque de la verdura, la verdad es que refresca mucho el caballito. Efectivamente, le hemos puesto el pimiento y el champiñón dentro del caballito para darle un toque más huertano a nuestro caballito. Bueno, deciros que Luis me ha dado la oportunidad de montar uno de los caballitos. Es muy sencillo, la verdad es que la cocina murciana tiene mucha calidad, pero es muy sencilla. Ninguno huye de sus raíces, que es lo importante. Y la verdad es que el caballito es un plato que tenéis que pedir en de tablas, porque es un caballito distinto al que conocemos. Y bueno, siguiente plato. Bueno, vamos con el tataki. Seguimos utilizando productos murcianos, atún de aquí, de San Pedro. Y lo fusionamos esta vez con unas naranjas chinas y unos encurtidos, unas cebollas rojas encurtidos, pues una línea japonesa podríamos decir, ¿vale? Está un poco, Luis, como caramelizado, aparentemente. Efectivamente, no, absolutamente. La naranja va confitada en una baja temperatura, con bastante azúcar, porque si no estas naranjas pequeñas, como pueden ver, nos la vamos a comer con su cáscara. Con su cáscara y todo. En crudo se haría un poquito más dura y ahora sí, una vez cocinada, nos va a aportar también mucha frescura y el punto justo de acidez que necesita ese atún. Me encanta. O sea, las florecillas, muy bueno. Siempre comestibles las decoraciones que pongamos en nuestros platos y en este caso tenemos unos pédalos de pensamiento. Muy bien. Pero sobre todo buscar con esa naranja el toque cítrico de nuestro plato. Y bueno, por supuesto, lo que tenemos y el fuerte es nuestro chato murciano en su punto justo en nuestra brasa y vamos, para rematar cualquier buena comida con nuestros buenos cintos de jumilla. El buen vino de jumilla. Así que, pues nada, Javi. Pues... A por ello. Brindamos por los telespectadores de Comarcal TV, pero primero voy a probar, voy a darle el visto bueno a la carne. Siempre me decís que digo impresionante, pero también no lo voy a decir. Sublime. Extraordinaria. Carne lorquina. Efectivamente. Pues nos quedamos con Luis comiendo, terminando la comida y desearle toda la suerte del mundo a de tablas. Ya sabéis que podéis reservar en su página de Facebook, en nuestra página de Facebook también, en elbloguerico.com, también podéis, en nuestro blog gastronómico, en el cual podéis entrar en los sorteos, es importantísimo. Y nada, aquí tenéis Totana de Tablas, un programa más. Muy feliz de estar con vosotros. Desearos la felicidad total en la Navidad, en el próximo año. Y brindamos, Luis y yo, por vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Ay, ¿y ahora qué digo? Pues nada, ¿a qué estoy deseando ir? Oye, por cierto, que es verdad que nos hemos puesto ya preparados para la Navidad, que quedamos un poquito. Javi, hombre, a ti te ha crecido pelo y todo. Sí, de golpe me ha crecido pelo. Has ido a ver el vídeo y salimos el pelo de golpe, sí. Qué bien. Muy bien, la verdad es que me encuentro cómodo, sí. Muy cómodo. Sobre todo cómodo. Oye, que estamos ya brindando. ¿Por qué vamos a brindar, Javi? Pues vamos a brindar por todos los telespectadores de Comarcal TV, por nuestros patrocinadores también y por toda la gente en general que en estas fiestas pues lo disfruten con orden, pero que lo disfruten y que coman muy bien, que es muy importante. Vale. ¿Un deseo para el próximo año? Pues un deseo, pues cuesta, pero que todo el mundo sea feliz en lo que hace. Muy bien. En su trabajo, en su casa, en su familia. Para mí es lo más importante. Pues para que se cumpla tenemos que brindar. Has elegido tú el cava, has traído bombones, tienes ganas de fiesta, de Navidad. Bueno, sí, siempre. Siempre. Es que hay que brindar porque si no, claro, no se cumple el deseo.